Música Parece increíble que en medio de tanto cemento y ruido, Medellín tenga un oasis de vegetación, con un área de más de 107 hectáreas como es el Cerro El Volador. Este es el primer parque natural regional urbano en Colombia y bien de interés cultural de la nación. Pues guarda en sus entrañas mucha historia de los primeros pobladores de este valle de Aburrá. Subir al cerro, que está a 1,628 metros sobre el nivel del mar, es llegar a un mundo verde, al hogar de 76 especies de mariposas. Música Este lugar es el sitio ideal para la práctica deportiva del ciclismo y el atletismo en su vía circunvalar de casi dos kilómetros. También es el aula ambiental más grande de la ciudad. Aquí se pueden avistar unas 106 especies de aves, apreciar unos 48 tipos de árboles representativos de la vegetación del valle, que brindan oxígeno, regulan el clima y protegen la fauna. Música Llegar hasta aquí es estar en un inmenso balcón desde el que se puede contemplar, desde los diferentes puntos cardinales, cómo ha crecido esta ciudad en las laderas de la montaña. Música El Volador, que es uno de los siete cerros tutelares que tiene la ciudad, fue antes de la llegada de los españoles, un sitio sagrado para nuestros ancestros, los indígenas Aburráes. Para ellos, era un lugar muy cercano al cielo, próximo a los dioses. Con este referente, en 1990 y 1991, se realizó un estudio arqueológico y se encontraron 10 tumbas, nueve de ellas saqueadas por los huaqueros. Solo se encontró dentro huesos y fragmentos de losa, restos que permitieron comprobar que aquí hubo un cementerio de los primeros pobladores de estas tierras surcadas por el río Medellín. Música Desde aquí, la alcaldía y el área metropolitana hacen un llamado a la conservación de las abejas, pues ellas no solo producen miel, son las encargadas de transportar el polen. Sin su presencia entre nosotros, las plantas dejarían de reproducirse y esto sería un desastre para la humanidad. Llegaría la hambruna, la desnutrición y las enfermedades. Estos pequeños insectos son una de las maravillas de la naturaleza y aquí están protegidos. Cuando todo pase y podamos volver a disfrutar del tiempo libre en el espacio público, un paseo ideal para la familia será ir al Cerro El Volador para caminar por sus senderos, respirar un aire distinto, asomarse a esta gran ventana ciudadana, volar cometas y contemplar tanta vida que por fortuna todavía queda en nuestra ciudad, redescubrir a Medellín desde las alturas y levantar los sueños de un mejor futuro. Música Música